Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor ¿Qué importas que tú, que tú, que tú Que solamente tú, que tú, que tú ¿Qué importas que tú, que tú, que tú Y nadie más que tú Ojos negros, miel canela Ojos negros, miel canela Ojos negros, miel canela ¿Qué importas que tú, que tú, que tú, que tú Y solamente tú, que tú, que tú ¿Qué importas que tú, que tú, que tú Que se quede el infinito sin estrellas Que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor ¿Qué importas que tú, que tú, que tú, que tú ¿Qué importas que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Y nadie más que tú Ojos negros, miel canela ¿Qué papá, que no llegan aستrosa Que me llegan a desesperar Que me llegan a desesperar No importas que tú, que tú, que tú Quis답 número No importas que tú, que tú, que tú No importas que tú, que tú, que tú Y nadie más que tú Muchas gracias Y a Pedro Tapos, fuerte aplauso por ese no vasco con su abuelo. Gracias, Pedro. Y queremos aprovechar.